Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy estamos con Viridiana. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Este tema se ha hablado últimamente también ahí por el gobierno, pero sobre todo lo vamos a hablar desde un punto de vista más profesional, más pedagógico, y es el tema de los videojuegos y los niños. Hoy en este caso tenemos a la señorita Viridiana. Yo me llamo Viridiana López Lira y soy actualmente egresada de la normal de maestros de preescolar. Tengo dos años ya como titular, docente titular, y tomé un diplomado en neurodesarrollo infantil. ¿Cuál es el motivo por el cual tú te interesaste en los niños? Ah, bueno, eso a nivel personal, porque siento que es, no siento, estoy segura y convencida a partir de lo que he estudiado, que es la etapa más sensible del ser humano. Es donde las personas consolidan lo que van a ser de adultos. Entonces, es la etapa en donde uno como adulto tiene la oportunidad de ayudar o perjudicar a la persona, a la futura, al futuro ciudadano o persona en su máximo comportamiento, por así decirlo. ¿Y qué fue lo que te llevó a cuestionarte este tema de los videojuegos con los niños? Mira, hace dos años, justo cuando egreso de la nacional y tengo a mi primer grupo como docente titular, me doy cuenta de la situación que tenía con un niño. Y es que había, él era de nuevo ingreso con sus compañeros, los compañeros ya eran de segundo año, entonces la mayoría ya tenía primer año avanzado dentro de una institución educativa, y este niño no. Entonces, él comienza a golpear, comienza a pegar, y hacía siempre durante las clases hacer un sonidito como mac, 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 mac. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué será eso, no? Y justo resulta que era Pac-Man, el que está comiendo fantasmitas, ¿no? Y yo dije, ok, el niño está muy apegado con los videojuegos, creo. Y después me doy cuenta, les pongo, siempre se hace una evaluación diagnóstica para saber el proceso de aprendizaje en el que los niños se encuentran, para que como docente podamos incidir en lo que van a seguir avanzando. Entonces, le pregunto, ¿qué observas en esta imagen? Y me dice, era una granja. Y me dice, unos cochinitos que se están matando y les está saliendo sangre por el estómago, y entonces están barriendo su sangre con su popó, y los señores ya se ensuciaron, así como muy fantasioso, ¿no? Entonces yo dije, wow, por lo regular me dicen, un cochinito, un señor, una alberca, un algo así. Pero el niño ya se estaba creando otro escenario que posiblemente no era el que se observaba definitivamente. Total, le comento a su mamá y me dice, Miss, es que trabaja mucho con los videojuegos, está muy cercano a los videojuegos y todo el tiempo está con el celular y con la tablet. Entonces, justo estaba estudiando el diplomado y dije, aquí hay algo con los videojuegos. O sea, definitivamente algo pasa con los niños que les hace visualizar de otra forma su realidad. Ok, pero ¿tú consideras que sean juegos en específico o sean como en general? No, yo sí considero que hay videojuegos específicos que les hacen fantasía con esas cosas. O sea, es que mira, aquí hay un dato muy importante que a mí siempre me gusta compartir. Es Vygotsky el que lo dice, que los niños explican, conforme van creciendo, los niños no se explican la realidad como es, ¿no? Tienden a fantasear, para explicar su realidad tienden a hacer fantasías. Y entonces, por ejemplo, tú le dices, una señora que está embarazada, ¿qué le pasó? Y le dicen, no, es que le va a explotar una bomba. Entonces, eso es fantasía, se están explicando la realidad con ayuda de la fantasía, porque todavía no alcanzan a entender o a dimensionar toda la realidad completa. Cuando uno va creciendo, ya comienza a discernir entre la realidad y la fantasía. Entonces, hay videojuegos que considero que ponerles a esta edad hacen que los niños expliquen con fantasía. Por ejemplo, tú les pones un videojuego de matanzas y entonces ellos piensan que es aceptado posiblemente o que lo pueden hacer y no va a pasar nada, ¿me entiendes? Entonces, como están pequeños, la realidad todavía se le explican con mucha fantasía. Y eso es con el paso del tiempo que tú, como docente o como papá o como adulto, tienes que ir ayudándole a los niños a entender. Por eso es que se dice que no le tienes que mentir a los niños. Cuando alguien se muere, decimos, es que se quedó dormido. No, definitivamente es una persona que falleció porque es un ciclo vital. Y entonces, todos vamos a llegar a eso y es una persona que no vas a volver a ver. Así es la vida. Para que los niños comiencen a entender la realidad a partir de la realidad. ¿También estás haciendo un proyecto de investigación o sigue en proceso? ¿Tienes alguna, algo de ahí o...? Sí, no, pues solamente la problemática que es en donde ahorita estoy y justo investigando un poquito más sobre qué tanto alcance tienen los videojuegos. Ese es como mi principal enfoque. ¿Qué tanto alcance o más bien qué tanto podríamos afectar en el desarrollo de una sociedad? Porque sí, a lo mejor lo vemos, yo lo puedo ver desde mi salón de clases, pero no solamente es el salón de clases, sino ya es toda una sociedad. Y es que la sociedad es inmensa, con tantas creencias diversas, tanta gente que piensa de manera diferente, ¿qué tanto puede llegar a perjudicar los videojuegos hasta ahorita? Y ahorita estoy como en el énfasis de la problemática para especificar muy bien los puntos que quiero saber. Porque a mí como maestra sí me interesa dar a conocer a los papás el punto de cómo llevar o cómo ayudar al desarrollo de sus hijos con los videojuegos. Entonces yo sí quiero enfocar mi investigación más hacia los papás, hacia dar conclusiones a los papás y decir, a ver, papás, cuidado con esto porque pueden causar esto, cuidado con esto porque puede causar esto. Si tú lo haces así o si tú lo encaminas así, puedes tener este tipo de consecuencias. Si tú encaminas este tipo de cosas, puedes tener estas otras consecuencias. Y ya los papás decidirán, porque al final de cuentas, no soy madre de toda la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo se podría entonces inducir o poner, dónde saber dónde está ese límite donde un videojuego ya es perjudicial para el niño, quizás? Yo considero que no es tan difícil esa situación. Yo, sinceramente, me encanta trabajar con las tecnologías ahorita en el aula. O sea, yo sí ya tengo mi proyector, me llevo la computadora y los pongo a hacer este... Hay una aplicación que me gusta mucho que se llama Quizzis. Entonces, Quizzis son cuestionarios de preguntas, de educativas, de a ver cuál elige la figura, el triángulo. Y entonces ellos tienen que elegir y si lo eligen bien, aplausos. Y si lo eligen mal, la carita triste en el mismo... Bueno, no es un videojuego, es una plataforma, ¿no? Pero hay videojuegos de ese tipo, que tú llevas un gusanito y entonces se come una pelotita. O sea, muchos videojuegos que ayudan a que la mente o el cerebro humano se vuelva más ágil. Y eso es padrísimo. Pero sí hay videojuegos que no tienen como un fin educativo. Y no digo que sean malos, posiblemente para quitarlos uno como papá tendría que estar muy seguro de lo que el niño está observando, de lo que el niño está haciendo y lo que el niño está aprendiendo. Porque no vamos tan lejos. O sea, tú ves a un niño que no es tu hijo, que no es tu alumno, y ya hablan cosas como de matar, de pistolas, de navajas, de cosas de ese tipo que inducen a la violencia. Y es real que ellos lo van viendo normal, ¿no? Y sí, o sea, sí es algo normal que pasa en las calles, pero que no tendría que ser normal. Porque al final de cuentas vivimos en una sociedad en donde tendríamos que respetarnos. ¿Qué tan temprana edad estamos hablando que un niño, pues, los papás tengan cuidado con ese tipo de juegos, ¿no? De videojuegos. Es que no hay como edad en el proceso o desarrollo de un ser humano. No hay, o sea, sí hay muchas personas que marcan etapas. No, depende mucho del proceso de desarrollo que tenga el niño durante la gestación. Y son muchas cosas que influyen en el proceso de aprendizaje del niño. Entonces, así como una edad que tú me digas, a esta edad ya se le pone tal videojuego, no la hay. Tendríamos que observar al niño para saber, incluso, como qué videojuego le sentaría bien para que aprenda. Porque hay videojuegos que solamente los van a frustrar. Eso en cualquier actividad, no solamente videojuegos, o sea, actividad como maestra. Tú le pones una actividad de sumas y restas a un niño de preescolar, lo frustra, no, no sabe. O le aburre y se va. Tendríamos que estudiar precisamente como qué videojuegos podría llevar al avance de un niño en cuanto a lo cognitivo. Y, por ejemplo, todas las herramientas digitales, ¿podrían ser un impulsor o un obstáculo para el aprendizaje de los niños? Definitivamente va más a un impulsor que a un obstáculo. Eso es real. ¿Por qué? Porque los niños, aparte de todo, aprenden a utilizar la tecnología. O sea, aprenden a apagar y apagar un dispositivo digital, aprenden a conectar unos audífonos, aprenden a mandar notitas de audio, aprenden muchas cosas. O sea, definitivamente va más enfocado a que nos ayuden que a perjudicarnos. Pero siempre y cuando también vayan bien diseñadas y planteadas las situaciones que nosotros queremos que los niños aprendan. Porque si nosotros les dejamos el dispositivo, es muy real que ahorita ya hay mucha información basura dentro de las redes sociales y de las aplicaciones y la tecnología que no se pueden erradicar así porque mi varita mágica y ya las quitamos, ¿no? Sino es un proceso que más bien es controlarlo desde lo familiar. Desde los adultos, adultos obviamente centrados, educados, que ayuden a educar a los siguientes niños. ¿Qué propuestas podrías tú dar o que tengas en mente sobre este problema que se presenta a los niños y los videojuegos? Definitivamente sí abordarlo desde algo más social, por ejemplo, con los que se dedican a hacer todo este tipo de plataformas y videojuegos y cosas así. Es decir, abordarlo más desde algo profesional, ¿no? Y con los papás, con pláticas. O sea, con los papás hay que sensibilizarlos en pláticas, en que ellos también... Cuando uno se vuelve educador, no solamente es educador de niños, sino de papás. Porque tú como maestra vas a ayudar a ese niño a desarrollarse, pero tienes que ayudar a que su ámbito sea favorable para el desarrollo del niño. Porque si no, como maestra, aunque luches con cielo mal y tierra, no se puede. Necesitas abordar un poco también lo familiar. ¿Y alguna conclusión que quieras dar sobre este tema, ya para finalizar? Pues quien vea esta entrevista o quien tenga dudas sobre esto, realmente se informe para ir ayudando a los niños. Porque sí es muy divertido, ¿no? Jugar Free Fire. Es muy divertido matar y no está mal. Pero el punto es que el niño no lo vea normal. Porque tan fácil que puede ser para los niños, en ocasiones, despertarse en la noche, se enojó con su papá y va por el cuchillo y lo mata. Sin medir las consecuencias. Porque efectivamente los niños todavía no tienen medición. O sea, medición de nada, mucho menos de consecuencias. O sea, no sabe ni qué es una regla, no sabe ni para qué mide la regla. Imagínate, consecuencias ya es muy abstracto el término medir consecuencias. Y medir una manzana es como, ¿qué? ¿Cómo la tengo que medir? Imagínate medir consecuencias, es un nivel abstracto. Y tú le explicas a través de algo que es irreal y él piensa que es normal. Pero, por ejemplo, hay juegos que atrás, en la parte de atrás o en la parte de enfrente, así como las películas, traen una clasificación de adultos, de 12 en adelante, de 8 en adelante. Y, por ejemplo, esas clasificaciones igual G-Sex se las comandan para lo mismo, ¿no? Para enfocarnos a un público. Entonces, podríamos decir que los culpables por culpar a alguien, digamos, serían los papás, los niños o la industria. Mira, la industria es la industria. ¿Qué quiere la industria? Vender, ¿no? Entonces, pues, uno vende y el que lo compra sabrá si lo necesita o no. Los niños no lo miden. A los niños con que se diviertan y con que se entretengan, ellos son felices. No saben el como para qué o por qué. Ellos ven un juego y lo juegan. En este caso serían los papás adultos. Bueno, los adultos papás responsables de lo que le quieren enseñar a sus hijos. Cómo le quieren proyectar a sus hijos la vida en todo sentido. De verdad que no solamente es los videojuegos, incluso hábitos, hábitos de higiene, hábitos de casa. O sea, eso es como papá responsable. Sabemos que la sociedad no siempre es muy responsable, ¿no? Y que los papás, precisamente, estos videojuegos o este tipo de aplicaciones los utilizan para, pues, para entretener a los niños. Y que tengan algo que hacer y que no los estén molestando. Desafortunadamente, los culpables serían los papás, a mi punto de vista. Pero, ¿por qué la industria quiere vender? O sea, la industria es como si yo te digo, mira, mi celular está roto, pero te lo vendo. Mi celular no sirve. Y eres tú el que decide si lo compras o no. Es tu decisión y son tus acciones y son tus consecuencias. Yo te lo estoy vendiendo. Tú decides si lo quieres o no. Pues, bueno, entonces, yo creo que concluimos con esto. Es un tema muy, muy como, este... Muy polémico. Muy polémico y abarca muchos temas. Y, pues, bueno, yo creo que esto sería todo. Y, pues, muchas gracias por ver. Ah, y ya. No, pues, gracias a ti. Solo eso, gracias y, pues, espero que funcione. Ah, gracias a ti. Gracias. Chao. Chao.